Música Como quisiera volver hasta el ranchito aquel que me vio cuando niño Donde con tantos esfuerzos mis padres me dieron un montón de cariño Como quisiera volver hasta el pueblito aquel que mi padre sembraba Un hombre que sin escuela la vida fraguaba de palabras sabias Música Como quisiera volver hasta el ranchito aquel que mi madre adoraba Donde con una fogata una noche estrellada que noche más grata Como quisiera volver hasta el pueblito aquel la tierra del abuelo Donde su casa de adobe fuerte como un roble me llenan recuerdos Música 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 Música